Cansado por las penas A ver si encuentro paz, alivio a mi dolor A ver si hay un consuelo para mí A ver si encuentro paz, alivio a mi dolor A ver si hay un consuelo para mí Quisiera que las penas que las tengo tengas tú A ver si eres capaz de reprochar No, no debes ser tan cruel Debes quererme tanto como te quiero yo No, no debes ser tan cruel Sabiendo que te quiero, no me dejes morir Quisiera que las penas que las tengo tengas tú A ver si eres capaz de reprochar No, no debes ser tan cruel Debes quererme tanto como te quiero yo No, no debes ser tan cruel Sabiendo que te quiero mi vida No me dejes morir No, no debes ser tan cruel 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 No, no debes ser tan cruel